El acta de la sesión número 68 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 69 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Gracias, señor presidente. El acta de la sesión 69 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Gracias, señor presidente. La oportunidad que tenemos en estas tres semanas es sesionar de poder hacer presente esa situación, digamos, y la gravedad que ello implica en una decisión que se tomó sin prever las consecuencias tan complejas y graves. Gracias, señor presidente. 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 diputado González diputado Hernández diputado Molet diputado Norambuena diputado Pérez quiero fundamentar mi voto presidente no estamos pagando gustitos políticos ni pequeñeces por lo que está sucediendo esto fue un tema de descoordinación yo me imagino que la ministra ya dio las explicaciones la empresa Metro dio las explicaciones en el caso del Metro y por lo tanto de hecho el mismo día se solucionó el problema por lo tanto me parece un despropósito en contra presidente yo creo que no es una pequeñeces estamos votando le pido que retire la palabra que retire el concepto yo no voy a aceptar que me trate de pequeñeces por usar mi facultad de fiscalización estamos en votación después diputado Zabac 5 votos por la afirmativa 1 en contra y 4 en suceso no hay mayoría para adoptar el acuerdo presidente necesita más tenemos 10 presentes ¿se vota de nuevo? no no en 3 meses más votamos 6 votos para diputado Zabac sí yo creo que se podría se podría solicitar un oficio de información a la ministra perdón perdón vamos a ver se rechazó entonces la propuesta del diputado Muret perfecto ya ahora ¿tiene la palabra? gracias presidente yo creo que se podría en todo caso enviar un oficio de información a la ministra que dé explicaciones por qué ocurrió esta situación de atuchamiento de manera que se tomen las medidas para que no vuelva a ocurrir pero yo creo que en ese en ese tono en ese ambiente podríamos votar a favor bueno yo entendí lo mismo que había planteado el diputado Muret ¿la palabra es usted? diputada Jenny Álvarez la verdad es que la verdad es que estamos en nuestro derecho de la verdad es que lamento que se haya rechazado porque a nosotros nos llega en nuestro rol fiscalizador y no me cabe ninguna duda que ya el ministerio está tomando sus resguardos de lo que sucedió pero nosotros tampoco podemos quedarnos sin hacer ninguna gestión al respecto con lo que nos demandan ¿cierto? por lo por el a la gente la gente que representamos entonces enviar un oficio planteando nuestra preocupación lo encuentro de toda lógica o sea por eso lamento que se haya rechazado este oficio gracias presidente bueno la comisión lo rechazó pero eso no no quita que un grupo de diputados integrantes de esta comisión u otros hagan la presentación a la ministra no sé el diputado Muret había solicitado el retiro de una frase yo le pedí al diputado que la retire pero está en su derecho a retirar yo creo que el ejercicio de la facultad de fiscalizadora y pedir y representarle a un ministro de estado en una situación tan grave como la que ocurrió el día de ayer es lo menos que podemos hacer no es la primera vez que la ministra se equivoca recuerde como estalló el 18 de octubre el estallido social de manera que yo uso mi facultad y no le falto el respeto a nadie de manera que creo que no es una pequeñez mi actuación diputado Pérez y procedimos para tranquilidad de la comisión y del diputado cuando dije pequeñez política de sacar un pequeño una pequeña ventaja si es que así lo pretende el diputado Muret por su intermedio y por lo demás es distinto representar a pedir información respecto de un problema que se haya producido a la autoridad correspondiente que es lo que plantea por su intermedio el diputado Zavá es muy distinto pedirle información respecto a cuáles fueron las causas por qué y dónde estuvo el error problema o falta de planificación lo que sea conocer y después si producto de eso la comisión podría representarle porque lo que está planteando el diputado Muret está donde entiendo es representarle a la ministra lo mal que se se planificó o lo mal que se sin tener los antecedentes en la mesa simplemente hacer una representación y eso en mi juicio no es fiscalización fiscalización es primero pedir la información y producto de eso después representar o seguir las acciones que la propia ley nos faculta bien vamos a entrar en materia entonces la presente sesión tiene la fórmula la presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla tratar el proyecto de ley que posterga por un año la fecha de control de la licencia de conducir de los conductores que les corresponde realizarlo durante el año 2020 boletín 13 34 4 guión 15 este es un proyecto el autor es el diputado Durgersen y le ofrezco la palabra al diputado bienvenido a nuestra comisión muchas gracias presidente bueno este proyecto de ley simple de un artículo único nace en realidad a través de conversaciones con funcionarios de departamentos de tránsito en específico de la municipalidad de Río Negro que se valora mucho el proyecto que aprobamos ayer que tiene que ver con postergar el trámite de prensa de circulación por unos par de meses pero inmediatamente plantean este problema que en el fondo igual se presenta que logra en este trámite todo lo contrario que se pretende en esta pandemia que es el distanciamiento social evitar contagios y no solamente a los conductores de este caso sino también a los funcionarios de la municipalidad que se van a ver expuestos también en esta medida y por qué se plantea con esta urgencia porque están acudiendo con más frecuencia distintos conductores a solicitar su ordenación de licencia porque ven la posibilidad de que se cierren en fin de un municipio o se acorten los horarios y muchos de ellos son conductores profesionales que tienen que hacer el trámite para poder seguir trabajando es por eso que nace la idea de este proyecto de ley presidente para postergar el trámite por un año más para que quede la licencia con vigencia hasta la misma fecha pero del 2021 comparándolo con el año 2019 eso es todo presidente muchas gracias 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 diputado dursen bueno agradecerle por su proyecto y también que nos haya invitado a votar dicho proyecto la palabra bien llamamos a votación señor secretario ah perdón disculpe diputada muy cortito muy cortito presidente solo valorar esta iniciativa porque realmente ha sido un tema que me lo han solicitado muchísimo en el distrito las municipalidades la mayoría por lo menos de mi distrito están parcialmente cerradas nos están realizando estos trámites de renovación del permiso de circular por lo tanto también están complicados porque tienen que usar sus vehículos y porque además si son afectos a algún accidente el seguro no va a responder si la licencia está vencida por lo tanto valoro este proyecto y por supuesto que mi voto es a favor bien votación presidente por ser un proyecto simple y corresponde votar en general y particular a la vez para que tengamos una sola votación así que tengo la duda respecto como esto ya pasó por la cuenta si alcanza ¿cómo participamos la duda para poder firmar el voto no se puede a ver no se ha dado cuenta si no le falta firma pero esto es apoyo moral llamamos a votación por favor en votación el proyecto de ley entonces diputada Álvarez diputado Ratgep a favor diputada del Real diputado González diputado Hernández diputado Mulet diputado Norambuena diputado Pérez diputado Zabac presidente a favor perfecto tenemos seis diez votos a favor aprobado por la enemiga presidente bien diputado informante se ha aprobado ¿puedo sugerir al autor? al autor es una excepción extraordinaria yo sugeriría al autor que no es miembro de la comisión presidente pero bien entonces ¿quién corresponde? de todas maneras va a ser el proyecto Durgert el diputado Coloma de arriba ¿no está? o el diputado Norambuena diputado Norambuena pero no está presente no está presente si esto se ve ahora diputado Coloma o sea perdón Norambuena este se va a votar ahora mismo sin discusión ya bien se aprueba por unanimidad el diputado informante el diputado Norambuena se levanta la sesión ¿no?